En el periodo del 2018 al 2020, en Canal 22 continuamos con la renovación de nuestra programación a través de una atractiva propuesta que incluyó novedosas producciones propias y la continuidad de series emblemáticas. En 2018 nos vestimos de gala con el lanzamiento de series de estreno, así como nuevas temporadas de nuestras series emblemáticas conmemorando los 25 años ininterrumpidos de ser el Canal Cultural de México. Por tal motivo, también se realizó el documental Canal 22, 25 años, un spot conmemorativo y se lanzó la primera convocatoria nacional de video corto Nuestra Cultura, Tu Mirada, un certamen abierto al público en general que buscó mostrar la enorme diversidad de la cultura en México. También estrenamos De Ida y Vuelta, un programa diario que conjuntó el fútbol con cuestiones culturales, gastronómicas y musicales. Durante 2019 estrenamos nuevas producciones que buscan fomentar el debate y el diálogo sin reserva de humor ni etiqueta. Dichos materiales elaborados con diversos formatos buscaron promover tres valores fundamentales para la televisora, la inclusión, la pluralidad y el pensamiento crítico. La Señal Internacional celebró 15 años de llevar lo mejor de México y sus tradiciones a los hispanohablantes de los Estados Unidos. Felicitamos a Canal 22 Internacional por sus 15 años al aire. La actividad en redes sociales se centró en la promoción de la programación diaria, estrenos, nuevas temporadas, transmisiones en vivo, cine, programas especiales y campañas institucionales. Este 2020 nuestra programación ha contado con diversos formatos como revistas culturales, mesas de debate, moneros, cintas premiadas en grandes festivales, cine de temática LGBTIQ y de culto mexicano. Nuestras producciones estrenaron nuevas temporadas que con el proceso del confinamiento social hicieron una adaptación de temas y transmisiones, uniéndonos a la campaña de la Secretaría de Cultura Quédate en casa. Quédese en casa. Quédate en casa. Quédate en tu casa. Quédate en casa. Quedémonos en casa. Ser posible, cuidémonos entre todos. Además de compartir programas para la plataforma Contigo en la Distancia, transmitimos en vivo, a través de la pantalla y de Facebook, los conciertos Contigo en la Distancia, deleitando a nuestro público con musicales de cantantes nacionales. Hay un puesto de tripitas en hervor, allá afuera siempre está la policía, y allí tiene su cuartel el cargador. Tuvimos la transmisión diaria de la Conferencia de Salud sobre el COVID-19 en México, informando de cada detalle del acontecer nacional a causa de la pandemia, así como programas especiales, conferencias y comunicados. Rendimos homenaje con una programación especial a Óscar Chávez, Héctor Suárez, No hay cosa más placentera que te toque un director que sabe qué quiere hacer. Immanuel Felguérez Soy Immanuel Felguérez, ¿a qué me dedico? Me dedico a pintar, entre otras cosas. Y al escritor Carlos Monsiváis, en el marco de su décimo aniversario luctuoso. Mi inconsciente sí es lo que he tratado de cultivar. Por segundo año consecutivo, de acuerdo con el Digital News Report 2020, Canal 22 es considerado uno de los medios de comunicación más confiables de México, colocándonos entre las primeras seis posiciones de los medios de comunicación mexicanos más confiables del país, siendo el único medio exclusivamente televisivo. Así refrendamos el compromiso con la audiencia de ofrecer contenidos de calidad, manteniéndonos como un medio público plural, incluyente y con visión crítica. Canal 22 27 años de ser el Canal Cultural de México